De manera unánime, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con trámite de urgencia la iniciativa de reforma a la Ley Anual del Presupuesto General de la República 2023 con un aumento de 18.893.4 millones de Córdobas debido a un incremento en los principales rubros económicos del país. Esta iniciativa de ley tiene como propósito realizar los ajustes al presupuesto general de ingreso, presupuesto general de egreso y su financiamiento debido a la evolución positiva de la recaudación observada por resultado de las políticas macrofiscales implementadas, la estabilidad económica, así también como esta iniciativa de ley tiene como propósito fortalecer los recursos asignados al gasto social y el financiamiento a los proyectos de inversión pública, ambos pilares fundamentales de la estrategia para la erradicación de la pobreza extrema y la reeducación de la pobreza general que se aplica desde el 2007. El presupuesto general 2023 pasó de 109 mil millones de Córdobas a más de 127 mil millones de los cuales el 80% fue designado a la continuidad de programas y proyectos sociales. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Tipitapa, 53.3 millones. H, mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Tipitapa, 25.5 millones. Y, construcción del sistema de alcantarillado sanitario en las localidades del departamento de Managua, 75.4 millones. J, mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, 4.5 millones. Aumento en préstamo externo por 90.9 millones. Aumento, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Tipitapa, 5.8 millones. B, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la sabana, 4.1 millones. C, mejoramiento de la gestión técnica y comercial y obras de impacto rápido de Nacala, Altamira, Managua, 81.000 millones. Diminución en préstamo externo por 400.7 millones. Diminuciones a mejoramiento de colectores del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Managua, 4.6 millones. Diminuciones a mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Tipitapa, 21.000 millones. C, construcción del sistema de alcantarillado sanitario en las localidades del departamento de Managua, 222.5 millones. Diminuciones a mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Altagracia, 87 millones. Diminuciones a mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Moyogalpa, 75.4 millones. Diminuciones a mejoramiento de la vivienda urbana rural. Aumento neto de 26.1 millones en las fuentes rentas del Tesoro. Por lo tanto, el PIB del INBUR pasará de 541.9 millones del presupuesto aprobado inicial. Noticias 12, Darlen Tellez.